Oye, chiquillos, buenas tardes. Buenas tardes, agradecer estar acá, agradecer a la organización. Es tercer año que estoy acá, así que muchas gracias a la organización. Hoy día vengo a poder presentarles en quién confiar. Mi nombre es Francisco, fundador de Traders Academy, una academia que se encarga de dar educación financiera asociada al tema de las inversiones, el trading. Y agradecer que también este año fuimos nominados como mejor academia de formación, así que independiente si ganamos o no ganamos, ya estar ahí es un gran logro. Hoy día estamos, chiquillos, en la época de la inmediatez. Hoy día todo lo queremos rápido. Hoy día si queremos saber de algo, normalmente, no sé si les pasa a ustedes, normalmente vamos a un video en YouTube que explique exactamente lo que estoy buscando y ojalá tenga los menores minutos posibles, porque yo no voy a ver un libro que me enseñe todo cómo se maneja lo que yo quiero aprender. Todos buscamos la época de la inmediatez. Y hoy día les presento el caso de Sebastián. Sebastián me autorizó a poder presentarles este caso. Él me contactó hace un mes. Lo invité acá, no sé si estará, ojalá que no levante la mano, porque vamos a contar su caso. Él puso 500 mil pesos en una cuenta de un broker para trabajar criptomonedas. A Sebastián le fue bien, comenzó a ganar, estaba muy feliz y generó una ganancia, un 40%, y por lo tanto generó un depósito de 5 millones adicionales. Tuvo sus vaivenes, le fue yendo bien, y después ya fue un hombre intachable de negocios, de criptomonedas, porque le fue maravilloso. Le tuvo unas ganancias adicionales, un 35%, y por lo tanto generó un depósito adicional de 10 millones de pesos. Siguió ganando dinero, y como ustedes dicen, Sebastián ya estaba a playa. Él generó ganancias de 52%, y por lo tanto él depositó 10 millones de pesos más. Esto pasó durante dos meses, no los quiero aburrir, pero al final él terminó con un patrimonio de 100 millones de pesos. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que Sebastián estaba muy molesto, porque al momento de retirar dinero le pidieron 10 millones de pesos para pagar impuestos. Le dijeron, descuéntame los 100 millones, si yo tengo capital. Le dijeron, nosotros somos un broker que es regulado, no podemos tocar tu dinero. Tiene que ser adicional. Ok. Se consiguió, total tenía 100 millones de pesos. Le dijeron, ¿cuánto quieres retirar? Quiero retirar todo. Ok. Para retirar todo tienes que pagar 7 millones de pesos adicionales, porque queremos saber que este dinero no sea utilizado para armas, drogas, ilícitos, lo que sea. Él depositó 3 millones y 4 adicionales. Hizo 2 depósitos. Entonces, lo contactó el broker y le dijo, ¿sabes qué? Así nosotros no trabajamos, tiene que ser en un depósito. Ok. Devuélveme el dinero y te lo hago, un depósito. Dijeron, no, nosotros no podemos tocar tu dinero. Tienes que volver a hacer un depósito. Y él me contacta y me dice, ¿tú conoces esta empresa? Que me voy a ayudar a ver si pongo 7 millones de pesos adicionales. Y en resumen, él perdió 45 millones de pesos. ¿Ya? Él no estaba muy contento con este mundo. Entonces, es complejo el escenario que se va viviendo. ¿Ya? Me imagino que ustedes tienen que haber visto mil veces este tipo de cosas. Aquí nos preguntamos cuántas veces han visto en redes sociales, han escuchado que invierte y gana el doble en una semana. Está llenísimo de este tipo de cosas. ¿Ya? Es complejo de evaluar. Y aquí yo les quiero presentar, yo les puse el screen de la conversación, para que no crean que yo estoy mintiendo, en donde aquí nos plantean el escenario de poder ganar dinero en el corto plazo. Yo les presento esto para que ustedes vean que es real. Yo no estoy mintiendo y nada por el estilo. Aquí dice, nos llegó este contacto y dice, investigando en el mundo del trading, en el cual no sé nada, me encontré con una persona que me ofreció ganar ganancias, dice que es chilena, pero actualmente reside en Dubái. Le comenté si podía invertir con ella, me dijo que sí, que si invertía en 50 mil pesos, me garantizaba una ganancia de 5 millones de pesos en dos o tres horas. Me dice que es profesional del trading y que la contacte vía Telegram. ¿Cuántas banderas rojas vieron en solo esa conversación? ¿Cuántas banderas rojas hay en tan pequeña conversación? Es brutal. Yo agradezco que me haya escrito, no me autorizó a que lo subiera, por eso está cortado, pero nosotros justo le enviamos este video que habla de la estafa de gente que te hace millonario, que vive en Dubái. ¿Y por qué pasa esto? Porque hoy día el marketing es súper agresivo. Hoy día ya estamos cansados que nos digan que nos vamos a ser millonarios desde el celular, que nos muestren autos, lujos, casas y mil cosas. Nos dicen, oye, yo te voy a mostrar mi secreto. Lo que pasa es que tú no sabes hacer trading y yo te voy a mostrar mi secreto. O nos tratan entre comillas de tonto porque, ¿sabes qué? Es súper fácil, yo te muestro mi estrategia. O la estrategia de rentable que sea comprobada. Yo les pido aquí, yo si hoy día me voy y el día de mañana a ustedes, uno que sea de ustedes, empieza a discriminar con la información que hay, yo quedo súper feliz. Porque llega mucha gente a la academia como perrito golpeado porque fue estafado. Llega muchísima gente. Normalmente nos contacta un broker, regulado o no regulado, nos contacta una vez a la semana y quiere trabajar con nosotros. ¿Y qué pasó? Un broker no tenía regulación y obviamente no íbamos a trabajar con ellos, pero dijo, no, no queremos ser negocios, queremos venderte una cuenta de trading para tus redes sociales. Que cada vez que tú hagas una operación, vas a generar ganancias. Y vas a tener una cuenta auditada, vas a tener una cuenta que genere ganancias para tus redes sociales, que obviamente no vas a poder retirar. Es solo para tus redes sociales. ¿Cuántas veces le han dicho el tema de las ganancias y las cuentas auditadas? Esas se venden. Yo compré dos, no. Esas se venden, ¿ya? Entonces, tengan ojo, tengan mucho cuidado y por favor discriminen. Aquí, cuando plantean esto, esto es lo que tienen que ver puras banderas rojas asociadas a esto, ¿ya? Puras banderas rojas. Esto es lo que ustedes tienen que ver, discriminar. Porque hoy día comienza a mutar, esto ya evoluciona. Esto evoluciona con los bots. Me imaginen su own bot. Esto es real, yo no estoy dibujando ni nada. Yo empecé a copiar, pegar videos en YouTube y esto ofrecen. 600% de profit. Hoy día nos hablan de la libertad financiera. ¿Cuántas veces le han dicho qué te impide generar ingresos pasivos de 500 mil pesos en pocas horas? Millones de veces, ¿ya? Y hoy día nos plantean este concepto. Nos dicen que nos podemos hacer millonarios de manera más rápida. Y hoy día está muy fuerte el tema de los influencers financieros. ¿Ya? Sin funar a nadie en este... Esto pasa, ¿ya? Y es dar una recomendación. ¿Por qué yo les voy a decir a ustedes que inviertan en acciones? Si no sé el perfil de riesgo que tiene cada uno de ustedes. Por eso hay que discriminar cuando uno ve este tipo de cosas. Si bien el marketing es súper agresivo, hay que poder un poquito discriminar lo que está ocurriendo. El generar una recomendación genérica es tan absurdo como esto. Que Cristiano Noraldo me diga a mí y me dé consejos de cómo conquistar. Él me dice, oye, solo dile que te gusta. A mí me resultó. Es así de absurdo una recomendación genérica. Me faltan las calugas y muchísimas cosas más para que me resulte. Entonces, es así de absurdo el tema de las recomendaciones genéricas. Esto es súper importante. Sale en la Comisión de Mercado de Valores en donde nos dicen que las recomendaciones genéricas de inversión no crean valor porque no consideran los perfiles de riesgo individuales, los montos de inversión, los objetivos de la inversión, los plazos de recuperación del capital. Son muchas cosas que hay que involucrar. El perfil de riesgo. El perfil de riesgo se basa en la edad y el conocimiento asociado. Hay muchas cosas detrás. Pero yo no le puedo recomendar el mismo instrumento a un estudiante de 18 años versus una persona que está a punto de jubilarse o una persona que es gerente general que tiene, no sé, 40 años. Hay gente que le gusta ir al casino. Hay otra gente que no. Tiene distintos perfiles de riesgo. Y hoy día vemos influencers que están recomendando las mismas, los mismos activos. Para todos, para cualquiera. Por eso hay que tener y discriminar. Tampoco tienen en cuenta las necesidades de inversión, el tema del capital. Y tengan ojo con el copy trading. Las personas que le están haciendo el copy trading tienen un capital que puede ser y puede estar sujeto a múltiples vaivenes. Pero yo también puedo estar así. ¿Cuál es la rentabilidad que va a obtener? ¿Se condice con el riesgo de pérdida que yo quiero tener? Y por lo tanto, el plazo de recuperación. Si yo estoy pensando en invertir para poder jubilarme en 20 años más, ¿voy a utilizar el mismo instrumento que las personas que están utilizando esto de día a día, semana a semana? ¿No lo puedo hacer? ¿Ya? Aquí les presento, perdón por ese PPT de colegio, pero me parece súper interesante la información que hay hoy día de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Nos dicen, cuidado con usted gane mucho dinero, rápida o fácilmente, con poco o sin riesgo. Y ahí hay una bandera roja inmediatamente. Comienzan las estafas con cursos seminarios gratuitos, pero surgen pagos por cursos adicionales, ¿ya? Para poder aumentar el éxito. Hay un modelo de negocio que hoy día se está dando, que están haciendo charlas presenciales en hoteles, en todo Chile, ¿ya? Que están dando mucho dinero a referidos. Ya tengo muchas banderas rojas ahí. Yo pagué 5 mil pesos para asistir. Lamentablemente se me ocurrió poner en el chat, porque te agregan a un chat, si tenía que llegar estafado o me estafaban allá y me eliminaron de toda la posibilidad, no pude saber qué hacían. Entonces, tengan en cuenta, tengan ojo. Después dice que el programa incluye el acceso al sistema de manos de expertos que lo hacen todo por usted. ¿Ya? Tengan consideración. O la oportunidad de conocer trucos de inversión que sean probados. ¿Ya? Son solo, solo banderita roja. Eso a modo introducción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe un vínculo en los ciclos económicos y el tema del fraude que nosotros vimos recientemente. ¿Ya? Hay múltiples investigaciones que así lo dicen. ¿Ya? Hay investigaciones en países que son muy lejanos. Bueno, como sale ahí en Pakistán, yo leí informes de Nigeria, por ejemplo, o informes de bloques económicos que son importantes, como la Comunidad Europea y revistas que son muy renombradas, incluso con vecinos. En Argentina hay un informe del ciclo económico y el crimen y no menor acá en Chile, en el año 2009, para la crisis Supreme, Pricewater hizo un paper del fraude en tiempos de crisis. Entonces, hay una vinculación muy grande del tema del fraude y el tema económico. ¿Y por qué planteamos el tema económico? Porque si lo ven acá con la fuente del diario financiero, uno de los principales motores para poder impulsar la economía es partamos por el índice de confianza del consumidor. Como ven, en los últimos años se ha comenzado a deteriorar. O lo que hace la Universidad Católica, en donde ve el índice de incertidumbre, vean al final, arriba, cuál es la incertidumbre que tenemos hoy día en Chile. ¿Ya? Y esto no se da no solo en Chile, sea también a nivel internacional, en donde se nos plantea y se nos habla, no sé si lo han escuchado ustedes, el tema de que hay una nueva posible crisis económica. ¿Ya? Datos interesantes de analizar. No sé si han escuchado ustedes la regla SAM. La regla SAM es un indicador creado por Claudia, ex economista de la Reserva Federal, que lo que hace es vincular las tasas de desempleo con la recesión económica. ¿Ya? Aquí les tengo el comportamiento, la línea azul es el índice, en donde ven diferentes peaks, en donde hay columnas y las columnas reflejan las crisis que tiene Estados Unidos a través del tiempo. ¿Ya? Entonces, no los quiero aburrir con crisis que ni siquiera habían nacido, pero miren el comportamiento y la gracia que tiene este indicador, el comportamiento que tiene a través del tiempo cuando se avecina una crisis económica. ¿Ya? En donde la más, me imagino que la tienen que haber escuchado, la crisis subprime, que fue lo peor desde la crisis del 29. Miren cómo va el indicador, lo que pasó para el COVID y cuál es el problema. ¿Cómo estamos hoy día? Miren al último, ese crecimiento que está teniendo ese indicador. ¿Ya? Por eso hoy día los indicadores macroeconómicos hoy día generan mucho más ruido que antes. ¿Ya? Así estamos si le hacemos un zoom. Entonces, es un poquito complejo al momento de evaluar. ¿Ya? O las tasas de interés de los bonos. Si han estudiado finanzas, a veces nos aburren con las estructuras de tasas de interés de los bonos. Y aquí tienen un gráfico que se relaciona a los bonos del Tesoro de Estados Unidos de largo plazo, de 10 años, versus los de 2. ¿Ya? En donde normalmente debiesen tener una pendiente negativa. Ya saben, las columnas grises indican las crisis y ustedes ven el comportamiento de este indicador en épocas de crisis, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿qué se hace interesante? Mirar a hoy día. ¿Cómo estamos hoy día? Miren el incremento que está teniendo hoy día. Si le hacemos zoom, estamos en cero. Estamos en la etapa en que la tasa de estructura de interés está horizontal. Estamos al borde de o estamos bien o estamos mal. ¿Ya? Entonces, es un momento interesante de analizar. También hay cambios en la tasa política monetaria. Como ven, tasa política monetaria, las diferentes crisis que se han tenido y como ven ustedes, las disminuciones de la tasa política monetaria en épocas de crisis. ¿Ya? Para que se entienda, la economía es como un motor que cuando se sobrecalienta genera mucha inflación y para que esa inflación se frene y frenemos un poquito la economía para que no se funda, los bancos centrales aumentan la tasa política monetaria para frenar un poquito eso, para decirnos a nosotros no gastes, guarda dinero. ¿Ya? Pero cuando se frena, se vuelve la tasa a la normalidad y ese motor cuesta que arranque. Por lo tanto, cuando vienen disminuciones de la tasa de interés como ustedes pueden ver en el gráfico, se generan esas posibles crisis económicas. ¿Qué pasó? No creo que lo hayan visto, pero el 18 de septiembre a las 3 de la tarde la tasa de interés de Estados Unidos bajó más de lo esperado. ¿Ya? Más de lo esperado. Justo el 18 de septiembre fue, pero bajó más de lo esperado. Entonces, hoy día tenemos quizá una nueva señal de alguna problemática. ¿Ya? Y algún índice asociado, el índice VIX, no sé si lo conocen, el índice VIX es creado en la bolsa de Chicago con instrumentos más complejos, de alta complejidad, que son el tema de las opciones, con el Standard & Poor's, en donde lo que hacen es buscar en resumidas cuentas cuál es el miedo al momento de invertir. ¿Ya? Miren el comportamiento de este indicador en la crisis supreme, el indicador que tuvo, en el COVID y cómo está hoy día, el pic que tuvo y en el que estamos hoy día situados. Por eso es interesante poder analizar. ¿Ya? Ahora, como nosotros estamos en esta época de la inmediatez y en el trabajo les dicen que todas las cosas son para ayer, nos pasa. ¿Ya? Y nos va a seguir pasando y vamos a seguir cayendo en este tipo de cosas. Por eso hay que estar alerta y por eso les decía, si hoy día termino con que uno empiece a generar y decir, ¿sabes qué? Voy a discriminar con toda la información y el marketing agresivo que hay. Yo quedo muy feliz. ¿Ya? Porque yo lo entiendo. Si nos preguntan ¿qué camino tomar? Yo tengo el primer camino y me dicen, la receta va a ser millonario. Con poco dinero puedo ganar muchísimo. Todos ganan menos tú. O estudio y aprendo. Hay que ser constante y aplicado. Crear estrategias de cero. Motivación y disciplina. Hasta yo estoy aquí. Hasta yo estoy aquí. Ahora, yo sé qué va a ocurrir. ¿Ya? Yo sé qué va a pasar. Por lo tanto, se entiende el proceso. ¿Ya? Se entiende el escenario. Y eso ha pasado desde la antigüedad. No sé si conocen a él. Él, yo creo que fue el primer estafado. A él le cambiaron sus monedas de oro que tenía por unos frijoles que le dijeron que eran mágicos. A él le dijeron que eran mágicos. Y quizás tuvieron que hacer un libro, una historia para que no te hubiese tanta vergüenza. Aquí tenía un video que no sé si se va a salir, pero aquí Lisa Simpson le habla a Homero que tiene una piedra que espanta leones. Y le dice, oye, ¿pero sirve? No, no sirve. ¿Pero veía algún león por acá? Entonces Homero se la termina comprando, por ejemplo. Y eso pasa en todos lados. En todos lados pasa. Ustedes son muy chicos a lo mejor, pero antiguamente se vendían quesitos para ser millonarios. o había gente que generó, les tapé la cara para que no sepan quién es, pero generaron problemáticas. Y esto pasa, esto pasa. Pero por favor, necesitamos que ustedes discriminen. Mire lo que pasó, extracto, diario financiero, 21 de junio, 20, 24. Informe la pedía, analiza las estafas falsas por plataformas de trading que se pierden más o menos 3 mil millones de pesos. ¿Cuál era uno de los principales publicidad? Era la que ustedes tienen a la derecha. Farcas aconseja a Chileno invertir en CODELCO. Desde 210 mil pesos a 5 millones de pesos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el problema? ¿Quién lo dijo? Le de un regalo. Le de un regalo a ustedes. CODELCO no transa la bolsa. Entonces, tenemos que discriminar en el regalo. principal aviso y hay 3 mil millones de pesos detrás. Entonces, por favor, la idea de esta charla es hacernos entender que lo que brilla a veces no es oro, a veces lo que puede salir fácil no lo es. Por eso tengan en consideración todo el marketing agresivo que hay detrás y que ustedes puedan discriminar. Porque si hoy día el fraude se vincula a ciclo económico en donde el ciclo económico hoy día no es tan bueno, por favor, van a seguir pasando esto, van a seguir mutando y van a seguir cayendo gente como Sebastián o como esa persona que tenemos ese print de pantalla porque esa persona después nos siguió hablando y nos mandó los títulos de la señora que le iba a invertir. Entonces, no le quisimos seguir inscribiendo porque esa persona ya perdió 50 mil pesos y quizás más. Ya sabemos que va a perder plata. ¿Ya? Entonces, por eso, por eso, si uno discrimina después de esta charla, si uno discrimina con lo que está ocurriendo y empieza a discriminar con este marketing, yo por mí quedo muy feliz. ¿Ya? Chiquillos, se me ha acabado el tiempo, les pido disculpas si me alargo, pero les quiero dejar acá la forma en que yo hago trading para que se lo lleven para la casa, se los quiero regalar solo para ustedes. Si lo quieren, lo comparten, pero solo para ustedes. Aquí les dejo el QR, les dejo un regalo de cómo yo hago trading. Y si en algún momento los vuelven a estafar, comprometanse conmigo que se van a suscribir a mi canal de YouTube o al canal de YouTube de Traders Academy. Chiquillos, Francisco de Traders Academy, un gusto. Que estén bien.